... Existen más de 3.000 concesiones de transporte público entre taxis, colectivos y mixtos para todo el Estado de Colima, donde la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado ha establecido un ambicioso plan para mejorar el servicio que aún falta por concretarse con la aprobación de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. De acuerdo con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable realizado en 2014, en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, la mayoría de las personas se traslada en viajes motorizados privados, incluyendo el taxi, y le sigue el viaje a pie, mientras el transporte urbano y suburbano alcanza el 19.2%, cuyo motivo principal es acudir al trabajo. El estudio señala que la red de transporte público de rutas fijas urbanas está configurada por 21 rutas y 4 ramales. Son rutas que operan el circuito de manera continua y predominantemente utilizan autobuses con capacidad para 35 pasajeros sentados. En la operación sobresale que las rutas tienen bajas frecuencias de operación que causan largos intervalos de paso y al usuario tiempos de espera muy altos. La mayor parte del tiempo los autobuses que transportan más de 77.000 personas diarias transitan con bajas ocupaciones o semivacíos, mientras que los promedios para el sistema son una frecuencia de 3.4 autobuses por hora y el intervalo de paso entre los autobuses consecutivos es de 18 minutos. La opinión de los usuarios de las rutas consideran que la calidad del servicio es regular, esto derivado de una encuesta de opinión de la CEMOF, donde se calificó cualitativamente la frecuencia, puntualidad, seguridad, horarios y tiempos de espera en la parada. Pues yo opino que hay algunos camiones que sí están de plano muy olvidados, los choferes no les dan el servicio que necesitan, no los barren, no los trapean, no los limpian, se sienta uno y está sucio todo, desde vidrios, asientos, piso. Yo pienso que deberían de poner más atención en eso, ¿verdad? Para que nosotros también nos sintamos más agudados. No están muy bien, como que no las atienden, están mal. Y pues uno anda aquí y como ellos se la dedican a eso, por algo les hace la pregunta y pues no, te contestan que no saben o así, y cuando vas a nomás hacerle una pregunta o te metes, unos no quieren que pisen un escalón, que lo brinques y no sé, no creo que esté bien. No, me ha tocado a mí ser testigo que vienen drogadictos en los carros y pues haciéndose su desmontaje y como que eso es como que no va, para que es un llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto. En cuanto a los taxis, la CEMOB señala que para el área urbana de Colima y Villa de Álvarez se tiene un registro de 1.162 vehículos autorizados para ofrecer el servicio de taxi. 998 son automóviles del tipo sedán de color amarillo y 64 son camionetas tipo pick-up de doble cabina de color verde, donde el total de vehículos registrados en los cinco municipios es de 1.162 vehículos. De acuerdo con el PIMUS, la proyección de movilidad en Colima en los próximos años es considerada todo un problema integral que desencadenaría conflictos viales, deterioro de vialidades existentes, necesidad de nueva infraestructura y por consiguiente impactos al entorno medioambiental significativos como baja demanda de transporte público y por consecuencia preferencia de los usuarios del transporte privado y uso desmedido del taxi, unidades de transporte de baja calidad o antiguas, mala distribución de vialidades, consumo sobresalientes de combustible, insumos y autopartes. Por lo tanto, mayor cantidad de emisiones contaminantes, recubrimientos viales en mal estado y deficiencias en los dispositivos para el control vehicular, ocasionando demoras y congestión vehicular. Para el mejoramiento del sistema de transporte, la CEMOF calcula la participación de los tres niveles de gobierno para adecuaciones legales y físicas en vialidades, señalamientos, sistemas de semáforos, tránsito y accidentes. Prevé en los próximos años, de acuerdo al crecimiento poblacional, mayor impulso al transporte público, mayor impulso a los modos no motorizados y garantizar una adecuada movilidad a las personas con discapacidad.